Y el gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, se reunió con el ministro de justicia en la ciudad de Bogotá. Esto con el fin de hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos en la capital araucana. El primero es de la construcción de la nueva cárcel para esta región del país. A continuación presentamos un microespacio de la gobernación de Arauca. Tuvimos la oportunidad de retomar agenda con el señor ministro, el doctor Wilson Ruiz, sobre las tareas de la visita en el mes de diciembre en Arauca. Y una de las tareas era el tema de la construcción del centro penitenciario y carcelario para el departamento de Arauca. Nos contactó a una profesional del ministerio de justicia que se va a encargar y por un lado la secretaría de gobierno va a estar coordinando con el arquitecto para el tema de implantación de los diseños tipo que tiene el ministerio de justicia para esta construcción y por otro lado vamos a hacer una reunión con el director nacional de regalía con la intención de ir haciendo el cierre financiero. Como lo mencionamos anteriormente, el gobierno nacional coloca el 50%, el 30% del sistema general de regalía y el 20% los entes territoriales, las alcaldías y la gobernación. Este es un proceso bastante importante para el departamento de Arauca y esperamos volver a tener otra reunión más o menos en dos meses donde podamos hacerle seguimiento a las tareas en el día de hoy. También agradecerle por el tema de la descongestión de la estación de policía del municipio de Arauca y de la cárcel del municipio de Arauca. Un hacinamiento total se cumplió a cabalidad ya que hubo unos traslados hacia diferentes regiones del país y eso descongestionó a estos centros penitenciarios. Y también otras tareas que vamos a ir revisando en el transcurso del camino. Agradecerle al doctor Wilson Ruiz por toda la hospitalidad, de recibirnos en su oficina y sobre todo de hacerle seguimiento, permitirnos hacerle seguimiento a esos proyectos de importancia de impacto regional para el departamento de Arauca. Gobierno Departamental. Construyendo Futuro.